No, mi cocina es un poco cochina, mi cocina es mi cocina, una vez más, mi cocina es un poco cochina, mi cocina es mi cocina, un plato con milanesas y un pedazo de hamburguesa, un poco de mermelada y huevos de la palacana, unas minas en el piso, un poquitito de puré, una banana vieja y un tenedor que nunca levanté. Mi cocina es un poco cochina, mi cocina es mi cocina, una montaña de platos, con fideos y garabatos, una heladera misteriosa, con chocolates, muchas botellas, en las sillas hay hinchicitos, del cumple de mi hermano del año pasado, que en la olla se asoma una cosa, bastante dolorosa, mi cocina es mi cocina. Mi cocina es un poco cochina, mi cocina, mi cocina es mi cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!